Amanecimos con un nuevo crash en el mercado de las criptomonedas, algo que ya se veía venir desde hace mucho por lo sobrevalorado y el auge eufórico que estaba teniendo este mercado, sobre todo con el ruido que estaba haciendo Elon Musk alrededor de todo este ecosistema. Yo subí videos hace algunos meses donde hacía análisis gráfico y decían las razones por las cuales pensaba que el Bitcoin estaba sobrevalorado y por qué tenía que hacer una corrección como la que hizo en el 2017. En aquel momento subí el video y no decidí borrarlo porque me equivoqué y lo tengo ahí público para que el que lo quiera ver lo vea, pero mi análisis y mi predicción de corrección fue totalmente equivocado y no tengo ningún problema con reconocerlo. Al final de cuentas soy analista de inversiones y esto es lo que le pasa a los analistas, no siempre la van a atinar y no todas las inversiones van a ser buenas. Afortunadamente no entré en corto en ninguna operación porque la verdad no es mi especialidad, pero en algo sí la tiné y fue que les conté que tienen que tener mucho cuidado cuando invierten en mercados en la cresta de la ola, porque tienen que saber que el riesgo implícito dentro de esa inversión puede estar acompañado de un riesgo que quizás no haga tan rentable esa propia inversión. ¿En qué sentido? Tengo un alumno y ya muchos otros amigos me han comentado que invirtieron en Dogecoin a 70 centavos, a 60 centavos, invirtieron en Bitcoin en 50, invirtieron en Ethereum cuando estaba ya a los 3.500 dólares, y eso fue recientemente hace una semana. ¿Por qué? Porque querían aprovechar la ola, querían aprovechar el auge. Y ahorita cuando se están comiendo ya esas pérdidas, cuando ya las están capitalizando porque están soltándole stop loss como locos, se están cerrando posiciones o el miedo les consumió el miedo y ya no pudieron aguantar ver más números rojos, es que ellos me empiezan a comentar y me decían que no saben por qué pasó esto. Y yo les decía, si sabes por qué pasó, estás invirtiendo en un mercado altamente especulativo, volátil, y sabes que si estás invirtiendo a 30.000 dólares, a 40.000 dólares en un Bitcoin, tu esperanza es que tu dinero doble su valoración. Es decir, que tú tienes que esperar que si compras a 60.000, el precio llegue a 120.000, que ya es una exigencia brutal, ya con la capitalización que tiene Bitcoin es increíblemente grande y exigirle que doble su capitalización es una monstruosidad. Cosa que puede pasar, por supuesto que sí, lo hemos visto en el mercado como cosas impresionantes pasan. Pero también tienes que sumarle a que si no llega a ser esa revalorización que tú tanto esperas, probablemente te comas una caída del 30 o 40%, como la que estamos viendo ahora. Y yo quiero este video dejar en constancia cuáles son las razones por las cuales el Bitcoin cayó y por las cuales mis predicciones eran correctas, porque yo afirmaba mucho de que el Bitcoin todavía no era un método de pago y el propio Elon Musk no los pudo haber afirmado, a pesar de que no lo dijo directamente. Así que vamos ahora con esas tres razones por las cuales el mercado está en estos momentos abajo y qué probables oportunidades de inversión podemos ver. Todo comenzó cuando Estados Unidos anunció los índices inflacionarios que tenían anualizados hasta este último trimestre. Lo normal es que la inflación en Estados Unidos esté en el torno entre el 1 y el 2%. Incluso han habido años en el que la inflación no pasaba del 1% y estaba estancado entre 0,5 y el 1%. Los analistas ya habían predicho que la inflación iba a ser aproximadamente entre un 2% y un 3% más o menos. Era un escenario bastante feo para la economía de Estados Unidos, pero era lo que había y las consecuencias que traía la impresión masiva de dinero y los cheques que estuvo regalando tanto Donald Trump como el presidente Biden. Cuando tú expandes la masa monetaria, obviamente se empieza a abrir la economía y la gente empieza a consumir y esos dólares que estaban guardados en nuestros bolsillos, en nuestras cuentas bancarias sin darle uso, empiezan a circular en la economía y eso lo que hace es elevar los precios. El propio Warren Buffett dijo que ya estaba percibiendo la inflación en Estados Unidos porque estaban aumentando la gasolina, estaba aumentando el pago de las nóminas, estaba aumentando la comida, estaba aumentando los alquileres. Y las personas no lo veían venir hasta estos momentos cuando ya se empezó a reabrir la economía y ya se empezó a vacunar más personas y en Estados Unidos ya la gente está circulando normalmente, todavía con ciertas restricciones pero ya se ha abierto un poco más, así como en Europa y así como en otros países. ¿Qué ocurre? Que el índice terminó siendo del 4,2%. Lo anunciaron y eso fue un golpe duro para el mercado y hubo bastantes correcciones en empresas que eran de tecnología. Eso arrastró totalmente el sector tecnológico y las empresas value, las empresas de valor, fueron las que más o menos soportaron el golpe e incluso algunas ganaron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mercado de las criptomonedas? Te estarás preguntando ahí. Bueno, cuando hay inflación, resulta que los inversores agarran su dinero del mercado de renta variable que es el de las acciones y la colocan en los activos refugios para protegerse de la pérdida del valor del dinero. Estos activos refugios son conocidos como los bonos del gobierno y el oro. El Bitcoin durante este último año fue conocido como el nuevo oro o el oro digital. Por lo tanto, algunos inversores agarraban su dinero y lo colocaran en esta nueva reserva de valor que se suponía que era un activo refugio, pero de refugio no tiene nada porque un activo que sea capaz de perder el 20% de un día a otro y luego recuperar un 30% y luego volver a perder un 40%, o sea que el Bitcoin ya lo ha logrado hacer, no puede ser considerado un activo refugio porque eso no es refugio de nada. Eso es lo que es un activo para especular. Y ya vamos a hablar más adelante de por qué es un activo para especular y no una moneda para intercambiar bienes. Así que ellos agarraron su dinero cuando anunciaron la inflación, lo sacaron de las criptomonedas, lo sacaron de lo que sería el mercado de renta variable y ahora están comprando el verdadero dinero que siempre ha sido el oro. Y seguramente te estarás preguntando de dónde yo he sacado esta información o por qué yo pienso que esto está ocurriendo así, porque pienso que los inversores están asustados y sacaron su dinero del Bitcoin y lo colocaron en oro. No me lo estoy inventando y esto es una realidad. Se los voy a colocar por aquí en la pantalla, como pueden ver este reportaje de Business Insider, donde ellos mismos afirman que los analistas de JP Morgan se pronunciaron ante tal evento y dijeron que por primera vez en 6 meses los grandes inversores están sacando su dinero del mercado de las criptos y colocándolo en el oro, en el verdadero activo refugio. Y que dicen que esto es algo cíclico del mercado y que ya lo han visto en otras recesiones. Voy a tratar también de dejárselo aquí en la descripción para que vayan a leer el reportaje. Entonces, ¿qué nosotros podemos concluir de esto para seguir con el siguiente punto? Que el Bitcoin efectivamente no se está considerando como un activo refugio. Se está considerando como un activo para poder incrementar el valor, incrementar el capital, pero no para conservar el valor. Que el verdadero activo para conservar el valor es el oro. Y los inversores, los que manejan los grandes capitales, lo tienen bastante claro. No les costó nada sacar su dinero del mercado de las criptos y ir a destinarlo a donde ellos ya saben donde está el verdadero valor, el verdadero refugio. Antes de continuar con este video, que sé que está bastante interesante, por favor te invito a que te suscribas si te está haciendo de mucho valor. Te invito a que vayas a ver mi curso gratuito, que te voy a dejar por aquí la lista de reproducciones para que vayas a ver todos los módulos y puedas aprender a invertir realmente en valor. Y también te invito a que me sigas en Instagram para que veas todas las historias y todo el contenido adicional que te aporto de manera gratuita y desinteresada. Por favor, suscríbete, activa la campanita y déjame un buen like. También coméntame qué te está pareciendo este crash de mercado. Ahora vamos a hablar del polémico Elon Musk que está siendo quemado en redes sociales actualmente porque al parecer se volteó contra Bitcoin. Y todo fue a raíz de un tweet donde colocó una imagen con un comunicado de Tesla en el que decía que iban a dejar de aceptar Bitcoins como método de pago y que las reservas que han tenido en Bitcoin las han estado vendiendo. Esto fue un gran boom en Twitter y Elon Musk lo tacharon de que estaba en contra de Bitcoin, de que hizo un pun and doom, de que esto es una estafa, que él se benefició de toda esta subida y utilizó su influencia para esto. Ahora, Elon Musk también se encubrió en parte de todo este comunicado diciendo de que la minería de Bitcoin produce un impacto ambiental. Y que como él tiene una empresa que lo que hace es combatir lo que sería el daño al cambio climático, no puede apoyarlo con la minería de Bitcoin porque eso está haciendo un daño. Eso lo tenemos claro. Y a mí, desde mi punto de vista, me parece perfecto, pero él debió pensar eso antes de querer impulsar un nuevo movimiento que sabe que él tiene bastante influencia. Pero yo no lo castigo por eso ni tampoco digo que él sea mala persona por esto. Él es solo un empresario que maneja muchas empresas y además tuitea en sus tiempos libres. Y si tú como inversor vas e inviertes en una empresa o en una acción o en una criptomoneda o en lo que sea solamente porque Elon Musk te lo está diciendo deberías reemplantarte tu estrategia de inversión y deberías considerar dejar de hacerlo. Porque te pueden pasar este tipo de cosas como la que está ocurriendo el día de hoy y por la que muchas personas están perdiendo dinero. Pero muchas otras ganaron dinero por supuesto que sí lo felicito por eso. Pero otras que recién están descubriendo el mundo por todo el ruido que se está haciendo probablemente el día de mañana hayan perdido los ahorros de su vida. Ahora voy a dar mi opinión sincera y creo que esto va a ser muy polémico y no le va a gustar a muchas personas y es por qué razón yo creo que realmente Elon Musk está dejando de aceptar Bitcoin o por qué Tesla está dejando de aceptar Bitcoin. Primero tenemos que saber que Elon Musk no es el dueño total de Tesla. él tiene un 19, creo que 20% de las acciones total de Tesla pero no está solo él tiene una junta directiva detrás. Vamos a ponerlos en la situación de la junta directiva. Si llega Elon Musk como CEO y nos dice que ahora va a utilizar sus reservas para comprar Bitcoin para especular con Bitcoin ¿Cómo se sentirían esos directivos sabiendo que estás utilizando el dinero que tanto les costó ganar con una inversión tan fuerte que tuvimos que hacer en nuestro bolsillo para invertir en un activo altamente volátil y especulativo? O sea, nos sentiríamos preocupados por nuestro dinero como inversores como directivos como personas que colocamos un capital hace 10 años y que recientemente hace un año fue que empezamos a ver beneficios netos dentro de la compañía y un flujo de caja libre. Entonces no podemos permitir que agarren nuestro dinero y se pongan a especular así como así. O sea, esa libertad es bastante difícil de concederla a una persona. Ahora, ¿por qué otra razón yo pienso que Elon Musk también dejó de aceptar Bitcoin? Porque se dio cuenta que es una forma pésima de utilizar el dinero. O sea, el Bitcoin como tal no es aceptado para pagar impuestos no es aceptado para pagarte un boleto en el metro no es aceptado para ir a la tienda y ir a comprar la comida de la quincena. O sea, el Bitcoin realmente no es un medio de transacción. Tú no puedes comprar otros carros con Bitcoin no puedes comprar una casa con Bitcoin directamente al menos que la persona te lo acepte realmente. La cultura del Bitcoin está en estos momentos bastante cerrada y por ese mismo hecho de que está bastante cerrada y que el precio esté creciendo tanto es que hace irracional todas estas subidas. En este sentido lo que quiero decirle es que el Bitcoin en el momento en el que se ha aceptado con un método de pago a nivel legal por algún país o que se ha aceptado o que ya existe una cultura muy grande alrededor de él es que realmente vamos a poder ver el valor de esta criptomoneda y de muchas otras criptomonedas. Pero mientras tanto lo que estamos viendo es una fiebre especulativa y por supuesto no es un activo refugio y Elon Musk no lo está dejando bastante claro al dejar de aceptar Bitcoin camuflado diciendo de que eso está haciendo daño al medio ambiente. Pero los cohetes que lanza al espacio no hacen ningún tipo de daño y es algo por lo que se le ha criticado bastante. Y ya para finalizar lo que yo pienso que fue la cereza del pastel fue el anuncio que dio el gobierno de China y legalizando el Bitcoin como método de pago de transacciones dentro de aplicaciones que prestaran este servicio o entidades financieras que también prestaran este servicio. Las personas comunes y corrientes iban a poder transar Bitcoin pero estas entidades financieras y estas organizaciones o aplicaciones no iban a poder prestar servicios a usuarios. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué fue lo que hizo rebasar el vaso y acompañado también de la inflación del tuit de Elon Musk que ya vimos la influencia que tiene y que ahora China que es uno de los grandes mineros yo creo que después de Venezuela son el primer país que mina Bitcoin. Tienen torres de edificios de 15 pisos solo con máquinas minando Bitcoin. Por eso que hoy en día ya Bitcoin minar Bitcoin con una sola maquinita ya no es rentable porque tenemos una gran competencia. Entonces esto fue un golpe muy duro para todo el ecosistema produciendo de que ya se viniera la avalancha bajista. Tenemos tres buenas razones en las que nos podemos dar cuenta de que el Bitcoin no es un activo refugio y ahora quiero darles mis últimos pensamientos y mis conclusiones para ustedes. Para finalizar si pudiera resumir todo este video es decirles que el Bitcoin no es un activo refugio y quiero que se lo llevan bastante claro. Esto ya pasó antes en el 2017 ya pasó en el 2013 ya pasó el Bitcoin siempre hace estas correcciones fuertes solamente que para este momento se acumularon varias noticias malas y la caída que está ocurriendo no tiene nada que ver con la caída que ocurrió en el 2017 que fue más de un 60%. Esto simplemente para Bitcoin es un rasguño y por eso quiero dejar claro que no pienso que sea una mala inversión. Las personas ganaron mucho dinero y se hicieron millonarias con Bitcoin y con otras altcoins pero las personas que recién están entrando son las que están perdiendo dinero y son las que hay que también tomar en consideración y saber que hay un riesgo implícito dentro de estas inversiones que probablemente no sean lo suficientemente tolerables para la ganancia que puedas llegar a obtener. Como les estoy diciendo esto ya pasó antes y yo en el 2017 estuve mi dinero atrapado 4 años hasta que el Bitcoin volvió a llegar a los 20.000 y saltó hasta 60.000. Puede que esta sea la misma ocasión y puede que el Bitcoin tarde 2 años en recuperarse o tarde 3 años o 5 años o puede que el día de mañana se recupere con un simple tweet de Elon Musk. Todo esto puede pasar y debemos saber que si en algún momento quisiste invertir en alguna criptomoneda puede ser ahora o si tienes tu dinero atrapado que lo puedes seguir manteniendo a largo plazo haciendo un haul es decir olvidándote que las tienes ahí y en 5 años revisar a ver cuánto tienes porque puedes llevarte una buena sorpresa pero no inviertan pensando de que el día de mañana van a tener 3, 4, 5, 7 veces su dinero inviertan conscientemente sabiendo los riesgos implícitos que hay inviertan sabiendo el valor que puede tener el proyecto de una moneda de una criptomoneda detrás inviertan de manera inteligente inviertan reconociendo el valor y alejándose de la especulación yo de especulado por supuesto que sí yo tengo Ethereum me gusta Ethereum porque conozco el proyecto sé de qué va y sé que generan dinero a través de los contratos inteligentes y por eso tengo dinero ahí y actualmente estoy pensando en comprar Cardano luego de que termine este video pero todavía hay cosas que no me terminan de gustar y no voy a meter el 100% de mi capital sino que voy a seleccionar un quizás 10, 5% y colocarlo para especular un poco pero lo voy a dejar ahí y no lo voy a revisar todos los días lo voy a revisar de aquí a 3, 4 años porque ya tengo la experiencia que me llevé en el 2017 puede que el Bitcoin siga cayendo por supuesto que sí coloquen Stop Loss para poder protegerse de pérdidas mayores coloquen alarmas coloquen estos que te dejan colocar ahora TradingView por ejemplo te deja colocar algunas alarmas para que tú sepas cuando el Bitcoin llegó a cierto precio y que te anuncie el momento idóneo para que tú puedas entrar a una nueva operación pero siempre sabiendo de que este tipo de correcciones puede pasar sin más que decir yo sigo Carlos Mesa un simple analista de inversiones más y nos vemos en un siguiente video chao